¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo hoy aquí desde Las Vegas. Estamos aquí en el CES, en el debut de este nuevo prototipo de Fiat Chrysler, se llama el Portal Concept. Es un vehículo que fue diseñado específicamente por un grupo de ingenieros millennials y pensado también para los millennials, es decir, gente que busca un tercer espacio entre la casa, el lugar de residencia, el lugar de trabajo o el destino al que vayan a dirigirse. Es un auto que tiene, como pueden ver aquí en este detalle, una gran cantidad de tecnología incluyendo cámaras en lugar de espejos retrovisores y en general tiene cámaras por todos lados, por todas las partes del vehículo. Es un auto eléctrico, aquí no está abierto, pero este es el puesto de carga. Fiat Chrysler dice que tendrá una batería capaz de alcanzar un rango de 250 millas por carga completa y será capaz además de recargarse en un 80% en un tiempo de apenas 20 minutos, con lo cual elimina toda la ansiedad que está relacionada con los vehículos eléctricos. Es un concepto que tiene mucho cristal, como pueden ver desde aquí por el techo y también esta parte de abajo es de cristal y a pesar de eso tiene toda la seguridad necesaria para los vehículos modernos. Vamos a dar una pequeña vuelta por acá, intentar entrar por la puerta. Las puertas se abren hacia adelante y hacia atrás, con lo cual se elimina el panel B. Vamos a dar un rápido vistazo ahora, nos permitan los colegas, a la cabina. Es un auto además de ser eléctrico de conducción autónoma, con lo cual no existe el volante, no existe el timón tradicional. Como pueden ver hay pantallas por todas partes de la cabina, tiene capacidad para hasta 8 dispositivos conectados a internet, los asientos son totalmente ergonómicos, se deslizan de varias formas y aquí en la tercera fila podemos ver el asiento abatido y el resto de los asientos se puede abatir por completo para formar un espacio de carga totalmente amplio, porque como pueden ver el piso es totalmente plano con lo cual permite una capacidad increíble de carga. Tiene el sistema de telecomunicación de entretenimiento Uconnect y estas luces que van sobre las puertas y además los paneles interiores se pueden cambiar de color dependiendo de la situación en que se maneje. Aquí está el equipo de ingenieros que diseñó este vehículo. Es el grupo de ingenieros Millenials que diseñó el Chrysler Portal Concept, uno de los primeros debuts que vemos aquí en el CES de Las Vegas. ¡Gracias!